¡Hola! ¡Buenos días! Buenos días en alemán. Bien, hoy vamos a aprender un poquito de alemán. Sí, alemán con Daini Medrano. Venga, vamos a ver. Al final os doy el significado en español o en castellano. ¡Hola! 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 ¡Repite conmigo! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? 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 No. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Perdón, eso es una R que va aquí al final, ¿vale? Pase por el siguiente. Hello en alemán significa hola. Wie geht's? ¿Cómo estás? Guten Morgen, buenos días. Wie heisen Sie, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Bo, Bonen Sie, ¿dónde vives? Bojea, ¿sabéis que es una R que va aquí, vale? Una R. Ya sabéis que aquí es bojea con sí, que es de dónde tú vienes, de dónde eres, de dónde vienes. Otra vez más, hola, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo te llamas? ¿Dónde vives y de dónde vienes? Y aquí tenemos, aquí podéis ver aquí mismo, que es, pues, que es, es, van, cuándo, cómo, no, cuándo, cómo, qué, cuál. Gracias por su tiempo, espero que les haya gustado esta grabación. Y viel Spaß, viel Spaß, viel Spaß, aquí tenéis, que en castellano significa buena suerte. Espero que les guste mi clase de alemán. Ya sabéis que hace algunos años empecé a estudiar alemán, pero ¿qué pasa? Me paré y para repasar, pues, me puse a hacer algunos vídeos para compartirlo por a través de YouTube, etc., etc. ¿Qué significa? En alemán significa muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a mí y gracias a Dios.